Un enérgico reclamo a la policía hizo hoy el director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, quien denunció que la entidad a su cargo es blanco de frecuentes robos, sin que hasta ahora se haya podido dar con el paradero de los responsables. Ya somos víctimas permanentes de los ladrones que vienen acechando y haciendo daño en las instalaciones de la Cámara de Comercio. La policía viene perdiendo el año frente a poderle garantizar a los ciudadanos sus bienes. Urón señaló que en menos de dos meses la Cámara de Comercio lleva un registro de seis robos, en los que se han sustraído elementos importantes para su funcionamiento. Llevado computadores, aires, puros equipos de trabajo necesarios para la actividad cotidiana de la institución. El funcionario reiteró que el tema de seguridad merece un tratamiento especial en la ciudad, porque al igual que la Cámara de Comercio, ya nadie escapa al accionar de la delincuencia. Es decir que aquí lo de cuadrantes no está funcionando, porque seis robos en menos de dos meses es un promedio muy elevado, sin que se pueda poner a buen recaudo a quienes desarrollan esta actividad. Gracias.